Hermoso de estar a tu lado, cada día a tu lado, cada día sentir amor, despertar contigo, riendo de amor Juego de amor, enciende la pasión, de amarnos desenfrenadamente, con locura de amor Para nosotros, no existe el tiempo, cuando nos amamos, en nuestra cuba, en el grado de amor, quedamos dormidos Soñando el uno con el otro, hasta el amanecer Juego de amor, enciende la pasión, de amarnos desenfrenadamente, con locura de amor Para nosotros, no existe el tiempo, cuando nos amamos, en nuestra cuba, embriagados de amor, quedamos dormidos Soñando el uno con el otro, hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer